Estamos hablando de la identidad, de quiénes creemos que somos, de qué creemos que debemos de hacer, de cuál es el sentimiento correcto cuando alguien fallece, ¿no? Y es lo que estamos haciendo juntos, estamos descubriendo el montón de creencias y de pensamientos que tenemos acerca de vivir, ¿no? De terminar maestrías, de empezar maestrías, de llorar, de preocuparnos. Y es, ahorita que los estaba escuchando, me vino así en la mente como una librería con miles y miles y miles y miles de libros desconocidos hacia nosotros, que ni siquiera sabemos que tenemos acerca de quiénes somos nosotros, o sea, individualmente, Karen, Marie, John, ¿no? Y que hay toda una librería del rol, del papel. Marie, Marie le gusta todo muy organizadito, entonces así es, ¿no? Entonces tú te levantas en la mañanita y te pones el traje de Marie sin darte cuenta, hecho, ¿no? Es lo mismo que estaba hablando Luz, esa identidad, y creemos que esa identidad, el montón de creencias y de pensamientos que tenemos, creemos que eso es lo que somos nosotros, porque estamos muy acostumbrados al rol, ¿no? Al llorar, al no llorar, al ser fuerte, al ser emocional, al ser tranquila, y lo que empieza a pasar, no sé por qué, es que al entender cómo funcionamos como seres humanos, se van disipando algunos de estos libros, o se empiezan a, nos empezamos a ver, se empiezan a ser visibles, pero el, el, la estabilidad viene de lo que es mente, el principio de mente, de la gran mente, ¿cómo le quieran llamar? Que es la energía y la inteligencia de vida en acción, que eso es lo que somos nosotros. Y por medio de los principios, creamos los libros, ¿no? El montón de creencias y de pensamientos, creyendo que eso es lo que somos, sin darnos cuenta de que lo que somos, somos las personas que estamos escribiendo, los autores del libro. Entonces es interesante porque empezamos a, a actuar, fuera del rol, fuera del papel, y como, y como no estamos acostumbrados a eso, nos desconcierta. Entonces lo interesante es, no hacer más libros, ¿no? Sino el poder observar, ah, somos los autores, estamos continuamente en ese proceso de creación. Creamos. Continuamente, continuamente. Continuamente. Pero nuestra identidad, nuestra personalidad, no es lo que somos. Somos algo muchísimo más fluido. Y por eso pueden existir los cambios. Porque si fuéramos la personalidad, no podríamos cambiar. No. 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 Gracias.